Guacharacos de Colombia Chiquitita dime por qué La luz de cadena Que en tus ojos hay Una sombra y una gran pena No quisiera verte así Que quieras disimularlo Si es que tan triste está ¿Para qué quieres hallarlo? Chiquitita dímelo tú En mi hombro aquí llorando Cuenta contigo ya Para así seguir hablando Asegúrate como sí Y tú ahora la quebrada Déjamela llevar Yo la quiero desmoronar Chiquitita sabes muy bien Chiquitita No hay que llorar Las estrellas que ya cogía Ya en los bancos Quiero verte sonreír Para compartir La alegría La alegría Chiquitita No hay que enviacomo No hay que pedir Por amor ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.